¡Guau! ¡Qué perro más bonito! ¿Cómo se llama? Se llama Google. Se lo puso a mi hijo que le encantan las matemáticas. Me dijo que el nombre deriva de Google, palabra que utiliza un matemático para expresar un número muy largo. ¡Curioso! Además es muy inteligente. Te lo demostraré. ¡Google, busca! ¡Oh!